Descarga gratis la aplicación de Telecentro, disponible para Android e iOS. Por ejemplo, esta muchacha es una persona que fue confesa en la muerte de un conductor en Ceiba de Transporte Cristina. La otra persona que está a la derecha está involucrada en los casos de los atentados contra Camusa. Y la mayor parte, el 80% de estos individuos que están acá, que vamos a ver en esta graja, pertenecen a estas agrupaciones denominadas Maras y Pandillas. Hay que conocer el modo de operando y cómo operan estas estructuras, cómo han operado históricamente. O sea, sus mandos operan desde los centros penales y producto de esto es que se han construido estas nuevas cárceles para evitar que estas personas sigan incidiendo hacia afuera con su oeste accionar delictivo. ¿Estos quiénes son? Por ejemplo, el que está a la derecha era un jefe de la pandilla 18 en Ceiba. Esta otra... ¿De cuál me hablas? ¿Del que está a la derecha? Del que está en silla de ruedas. Ah, en silla de ruedas. Y la otra muchacha es la que planificaba y ejecutaba las muertes aquí en el lato de en medio. Se agarró con esas armas, la que está aquí en el lado izquierdo. Son dos en el lado izquierdo, en el extremo izquierdo. Otra persona, si está un menor de edad que está de espaldas, estaban involucrados en la muerte múltiple que se dieron en la colonia del lato de en medio al inicio de este año 2016, a mediados. Esta otra persona, alias el enano, operaba aquí en el sector de la Vía Franca. Y de igual forma... José Leonel Márquez Aguilar, alias el Trotsky. Correcto. Estos individuos pertenecen a la pandilla 18. Son personas, no son ningunos menores de edad, ni... Estos son pandilleros que cometen una serie de delitos. Y la extorsión es un delito más. También se dedican a la venta de drogas, sicariato y una serie de delitos. Entonces, este individuo se capturó en el sector de Calpules, tenía todo caleteado en unos cuartos. Ustedes, los medios de comunicación fueron testigos. Tenía las caletas en las habitaciones, tenían armas, munición, indumentaria, militar y policial. Hay operaciones a las que no llegan los medios de comunicación. Sí, en algunas, porque como trabajamos con personas que son testigos protegidos y no podemos arriesgar la seguridad de sus... de la integridad física de ellos. También hemos capturado policías, militares involucrados. O sea, esta es una edad que, como le dije al inicio, está conformada por militares y policías y no tenemos ningún senso. Estas son otras imágenes. Estos pertenecen a esta organización MS-13. Han sido capturados tanto aquí en Tegucigalpa, San Pedro Azul. También es importante aclarar que el delito y la extorsión no es de manera general en todo el país. Es principalmente en algunos sectores de Tegucigalpa, San Pedro Azul, Azeiva, El Progreso. Hay sectores donde no existe extorsión. O sea, sí, como le dije al inicio, uno de los rubros más afectados es el transporte por la misma vulnerabilidad que encontraron los extorsionadores. Recuerde que antes estaba el secuestro, hace algunos años. Se mejoraron los empresarios porque obviamente las personas que no tenían ninguna capacidad económica sabían que no iban a ser víctimas de este delito. Se cerró, los empresarios mejoraron sus sistemas de seguridad, después vinieron los asaltos a los bancos, se mejoró bastante el sistema de seguridad y después vino este delito de la extorsión donde encontraron una gran vulnerabilidad principalmente en el sector transporte, donde prácticamente está infiltrado por las maras y pandillas, donde tampoco existen sistemas de seguridad privada. Usted va a una terminal y no hay, a pesar de que dicen que pagan grandes cantidades millonarias, que también yo siento que también se debe de colaborar desde la parte privada, en este sentido del transporte, de mejorar su sistema de seguridad privado para apoyar también la seguridad pública, que es necesario, pero las terminales prácticamente están sin ningún tipo de seguridad, no hay sistema de cámaras y obviamente estas son facilidades que encuentran los extorsionadores para seguir cometiendo este delito. Ahora, en el caso general de esa relación que existe entre los centros penales y las pandillas afuera Fusina, ¿ha logrado detectar si esto ya con el traslado a los centros de máxima seguridad o a las celdas individuales ha bajado este delito? ¿Qué conocimiento tiene de acuerdo a las estadísticas que manejan ustedes? Sí, eso ha sido una acción muy positiva porque se han aislado estos líderes de estas organizaciones, pero a la vez también tiene un reflejo de estas acciones y en el momento que se aíslan los líderes que están en estos centros penitenciarios, pues lógicamente que afuera queda un espacio, un espacio a ocupar por esos nuevos líderes que quieren hacerse cargo de esas organizaciones y es por eso que hemos llevado las estadísticas y la estadística determina que han habido algunos homicidios, los cuales están relacionados con esa lucha de poder que tienen estas organizaciones a falta de esos líderes que han sido aislados en los centros penitenciarios. O sea, mueren muchos de los que están al frente de esta lucha y casi nunca se conocen estos casos. Sí, la verdad que toda esta organización infusina tiene a sus héroes anónimos, que son todas estas personas, llámense militares, policías, agentes que han dado la vida por preservar la seguridad del Estado. Solo en este mes de diciembre hemos tenido alrededor de cuatro policías militares, agentes de la FNA y de otras instituciones caídos en cumplimiento del deber. Víctimas fatales. Exactamente, por estar cumpliendo su misión. Y esto es muy importante, que darle a conocer a la población, que sepan que también nuestro personal, con ese compromiso y ese sacrificio que hace estar día y noche en las calles, proporcionando ese ambiente de seguridad, también está dispuesto a perder la vida, como en estos casos. Y para nosotros, pues, en estas situaciones, damos a conocer que esos son los héroes que nosotros tenemos en fusina y que, como les comento, esos han sido los datos ahorita recientes, pero desde que se vienen dando las operaciones, ha habido algunas fatalidades, muchas veces en enfrentamientos, otros en accidentes, pero siempre todas estas acciones por el cumplimiento de la misión encomendada. En el caso de la FNA, que perdió dos agentes. ¿Esta foto? Estos son dos agentes, Henry y Donaldo Linares, que en el mes de junio, en una operación que se estaba realizando en Patuca, perdió la vida. Este es el caso de Patuca, donde los delincuentes, los extorsionadores reaccionaron. ¿Y qué pasó con los delincuentes en este caso? Bueno, uno murió y los otros están detenidos. En el caso de Erick Raúl Zúñiga, fue ahorita el 23 de diciembre, ya se tienen identificados los individuos que cometieron este... ¿Esto dónde fue? Este fue en Patuca y el de Erick Raúl Zúñiga el 23 de diciembre fue en San Pedro Sula, en el sector de Lomas del Carmen. Tenemos como el rubro más afectado los comerciantes, en los 1.147 denuncias, 465 pertenecen a comerciantes. Esta es la gráfica, ¿verdad? Esta es la gráfica, correcto. 318 pertenecen a los rubros del transporte, que hace un 28%, los profesionales, 145 y otros que son varios, 219. Pero el rubro más afectado son los comerciantes, los transportistas, sin embargo, de donde capturamos más son personas que están afectando al sector transporte, que es donde menos denuncias tenemos, ya lo hemos explicado anteriormente, yo siento que el principal obstáculo que tienen los transportistas para denunciar es el mismo temor que tienen a lo interno, porque ellos saben que dentro de sus conductores, ayudantes o despachadores, en algunos casos, hasta propietarios que ya han sido capturados, digo propietarios porque son propietarios de unidades de transporte, entonces ellos saben que tienen que poner en orden. Entonces, por eso le decía al inicio que es importante todas estas herramientas que van a implementar con el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, va a venir a medida ordenar, certificar los conductores, es importantísimo. Alguien preguntaba cuál es la estrategia para el próximo año, yo siento que pasa por algo integral, lo que le mencionaba ahorita, todas estas herramientas que tienen que ver con tecnología, por parte del Instituto del Transporte, el control de una vez por todas de los centros penales, quitarle la gobernalidad a estas estructuras que el mismo Estado ha mantenido dentro de los centros penales actuales y al utilizar y ser estas personas trasladadas a estos centros de máxima seguridad, obviamente esto va a ayudar bastante. También mejorar la parte investigativa, eso es una, tenemos que nosotros con experiencia y conociendo más, de una forma más profunda, el modus operandi de estos individuos, pues ir mejorando nosotros también la parte investigativa para ir desarticulando de una manera definitiva las personas que están dedicadas a cometer este delito. Muy rápidamente, los montos que se han dejado de pagar, que están en gráfica también... Durante este año hemos evitado que se paguen dinero, evitado que este dinero llegue a manos de delincuentes, 63 millones, más de 63 millones de lempiras, en lo que va de los tres años que tiene de operar la Fuerza Nacional Antidestorsión, son más de 185 millones de lempiras, dinero que ha sido evitado que llegue a manos de delincuentes y que con toda seguridad este dinero iba a ser reutilizado para comprar armas, para seguir fortaleciendo sus estructuras y eso es, como repito, gracias a la denuncia y la confianza de las personas que han llegado a interponer las respectivas denuncias. A veces no solo la FNA, también lo hacen en la policía militar, hay denuncias que llegan a la ATIC, se hacen las coordinaciones con el mando de Fusina para poder llevar a cabo las operaciones. Al final lo que buscamos, y a la gente no le importa quién le va a solucionar el problema, él lo que quiere es eliminar a estas personas, capturarlas y mandarlas a prisión. Alguna gente dice, bueno, pero es que tengo que ir a poner la denuncia, tengo que exponerme frente al edificio de la Fuerza Nacional Antiextorsión, pero hay una línea telefónica. Sí, para dar información hay una línea 143, pero recuerde que nuestras operaciones y toda la parte operativa que realizan las unidades de Fusina están reguladas por un marco legal, por eso nosotros trabajamos en coordinación con los fiscales para respetar también esta parte y poder que los casos, una vez que se capturan a estos individuos, pues vayan bien sustentados y no correr el riesgo de que estas personas sean dejadas en libertad. Entonces, al final sí, la persona tiene que poner la denuncia de manera formal como lo exige la ley, pero el mismo Estado ha puesto esta figura de testigo protegido para poder que la persona no se exponga. Entonces, la declaración la dan ante un juez con esta figura, no es que va a ir a declarar delante de los delincuentes, únicamente es ante el juez porque el juez necesita cerciorarse que realmente es la persona afectada y que corresponde a la detención que estamos presentando. ¿Detenidos por grupos criminales? Sí, también tenemos esta estadística, aquí podemos ver que la mayor incidencia viene de parte de esta agrupación delictiva denominada Pandilla 18, después tenemos extorsionadores independientes que siempre al momento de ejecutar el delito... ¿Quiénes son estos, coronel? Son estos senadores delincuentes comunes que a veces se hacen pasar siempre por mareros o pandilleros para poner más temor en las víctimas, pero al momento de capturarlos nos damos cuenta que no pertenecen a ninguna de estas agrupaciones. En tercer lugar está la Mara MS, que principalmente esta agrupación se dedica a afectar más al sector transporte. Estos son los tres grupos que mayor incidencia presentan, la Pandilla 18, extorsionadores independientes y la Mara MS. y otras agrupaciones que surgieron producto de este delito, que en esto, si es importante decirlo, han sido casi desarticuladas, casi en un 100%, puedo mencionar los Chirizo, los Benjamin, Combo, estas agrupaciones tenían una gran accionar hace algunos años, actualmente los casos que tenemos son ya pocos. Y me llama la atención esta gráfica de los independientes, ya han sacado extorsionadores de colegios, de universidades, bueno, hasta de iglesias han caído. Correcto, hemos encontrado familiares extorsionando a sus propias familias, trabajadores extorsionando a sus propios patronos, gente que siente que se va con alguna inconformidad al momento de ser despedido de una empresa, posteriormente quiere recuperar algún dinero a través de este delito, y esas personas las que son capturadas, y nos damos cuenta entonces que pertenecen, y los ponemos ya en esta agrupación de extorsionadores independientes. ¡Gracias!